Hay una frase muy bonita que dice que los pensamientos del que escucha alimenta las palabras del que habla. Yo en estos días que pasaron a través de nuestro Twitter y a través de nuestras otras redes sociales nos han compartido gran cantidad de videos, publicaciones, notas de personas que piensan distinto a mí respecto a la variante Delta, respecto a la vacunación, respecto a la vacunación obligatoria, al pasaporte sanitario. Y he decidido hacer algunas reflexiones que yo les invito luego de este video a que ustedes lo más respetuosamente comenten el primer comentario que les voy a dejar en este video lo que piensan sobre esta charla. Pueden pensar distinto a mí y si lo hacen con respeto, yo les voy a contestar. Se los aseguro. Tómense 10 minutos para escucharme. Solo 10 a 12 minutos va a durar esta charla. No les pido que me crean. No les pido que piensen igual a mí. Les pido que debatamos. Escuchen esta charla, después déjenme su comentario y lo continuaremos hablando por ahí. Mientras que algunos países se encuentran desesperadamente intentando de conseguir vacunas, otros a otros países les sobran las vacunas y ellos se encuentran desesperadamente tratando que una parte de su población se vacune. Sin embargo, hay una parte de la población que no cree en la vacuna, muchas veces alimentado por personas pertenecientes a la comunidad de la salud. Llámese médicos, enfermeros, ginesiólogos, biólogos, virólogos, infectólogos, lo que ustedes quieran, que muchas veces con opiniones, todas las opiniones son respetables, no basadas muchas veces en datos científicos. Dicen cosas que a veces se apartan hasta de la realidad. Pero espera, no te vayas. Escuchame 10 minutos y después déjame tu comentario. Fíjense, yo escuchaba una charla de un médico que decía que la variante Delta es producida por las vacunas, que no existe la variante Delta, que en realidad es producida por aquellos que se vacunan. Bueno, la variante Delta existe desde el año pasado, fines del año pasado, surgió en la India. La India al momento de hoy no ha vacunado un gran porcentaje de su población. De hecho, el porcentaje es muy bajo, mucho menos el año pasado. Entonces la variante Delta no surgió por las vacunas, porque en India cuando surge la variante Delta ni siquiera habían empezado a vacunar a sus pacientes. La variante Delta es entre 6 a 8 veces más infecciosa que la variante de origen, la variante china, la de Wuhan. Y es la respuesta justamente a lo opuesto a las grandes comunidades que están muy expuestas al virus y que no están vacunadas. ¿Por qué? Porque el virus genera una cantidad de réplicas increíble y comete errores. Esos errores producen muchas veces que el virus sobreviva más, se transmita más y es por eso que ocurren este tipo de variante. Ahora usted se preguntará qué es este número? Cuatro mil millones. Este número es el que se está por llegar con la vacunación. Al día de hoy hay aproximadamente 3.900 millones de personas vacunadas en el mundo y seguramente a usted le preocuparán los efectos adversos a corto plazo, trombosis, miocarditis, anafilaxia, entre otros, pero también los efectos adversos a largo plazo, que también estuve escuchando opiniones distintas a las mías sobre esto. Bueno, déjeme decirle una cosa. Fíjense respecto a las al corto plazo, ya tenemos evidencia. ¿Por qué? Porque corto plazo. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? Bueno, ese tiempo ha pasado. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto casos muy raros de trombosis que pueden ser tratados. Por eso las vacunas fueron un tiempo detenidas y después reinstaladas en muchas, en muchos lugares. Respecto a la miocarditis, se ha visto que ocurren en pacientes más bien jóvenes de sexo masculino y que habitualmente son casos leves. Y respecto a la anafilaxia, se ha visto que son en pacientes que tienen alergia a algún excipiente de la vacuna. Es decir, respecto a los adversos, a los efectos adversos de corta, de corto plazo, lo que hemos visto es reconocimos a las poblaciones de riesgo. Se han podido hacer recomendaciones a estas poblaciones, sobre todo a los que tienen una afilaxia, miocarditis, etc. Luego de grandes evaluaciones de los entes oficiales, hemos visto que las vacunas son seguras. Ahora, si es cierto lo que se dice, no estoy hablando ni siquiera de estadísticas, no estoy hablando de estudios oficiales, no estoy hablando de nada. Hay cuatro mil millones de personas vacunadas al día de hoy aproximadamente. Imagínense que las muertes que dicen que ocurre ocurren de verdad. ¿Cuántos estarían muertos? Dos mil millones, mil millones, quinientos, quinientos millones, cien millones, cincuenta, diez. Bueno, la cantidad de muertos por covid está muy lejos de ese número. Entonces las vacunas demostraron a corto plazo ser seguras, efectivas para combatir al virus. Esto es una cuestión de realidad y nada más. Respecto a los efectos secundarios de largo plazo, he escuchado decir que las vacunas son una especie de reloj biológico, que al aplicarnos pasarán dos años y falleceremos todos a los que nos han vacunado. Bueno, déjenme decirles que las vacunas fueron descubiertas más o menos a fines de 1700 por una persona que se llama Edward Jenner. Fue la vacuna de la viruela. Nosotros tenemos información sobre esto. A partir del 1900, las campañas de vacunación, más de 100 años, las campañas de vacunación han aumentado rotundamente y así hemos combatido enfermedades como la tuberculosis, la disteria, el tétanos, la rabia y mucha cantidad de enfermedades. Ahora la COVID 19 me dirán ustedes, doctor, estamos ocupando terapia génica, terapia experimental y lo que fuera. No es cierto que las vacunas de ARN, ADN y demás son nuevas. En la década del 90 se estudiaban, pero saben lo que pasaba? Que el ADN o el ARN son muy friables, es decir, se rompen muy fácilmente. Entonces en los 90 no se pudo avanzar con eso. A partir del 2010 más o menos se avanzó exponencialmente y llegado estos últimos años con esta pandemia, la humanidad se ha unido y ha terminado el desarrollo de estas vacunas. Estas terapias de ADN, ARN, etcétera se utilizan para muchas cosas. El cáncer se están estudiando vacunas contra el cáncer, se están estudiando vacunas contra la gripe y gran cantidad de otros hallazgos. Mi pregunta en este caso es cuando pasen los dos años y la gente no fallezca por vacunarse, se vacunarán entonces? Contéstenme en los comentarios. Y otra cosa. Tenemos mucha experiencia con las vacunas, más de 100 años vacunando. Saben que los efectos secundarios a largo plazo llevamos más de 100 años estudiando las vacunas. Ocurren siempre dentro de las ocho semanas de aplicadas y nunca ha habido efectos secundarios luego de las ocho semanas de aplicado una vacuna que se pueda relacionar con la misma. Este es un dato a tener en cuenta. Yo no puedo decirles lo que va a pasar en un año. Sin embargo, les puedo decir lo que la historia nos ha demostrado, lo que años y años y años de estudio y de evolución nos han mostrado. Ya vamos a hablar de la vacunación obligatoria, pero déjenme decirle unas cosas antes. En Estados Unidos y en otros países se está viendo que más del 90 95 y hasta el 99 por ciento de los pacientes que se enferman de COVID son los no vacunados. Se habla incluso de la pandemia de los no vacunados. Ahora esto nos obliga a hacer la vacuna obligatoria, nos obliga a tener un pasaporte obligatorio. Bueno, miren, yo tengo una opinión compleja respecto a esto. Mi opinión es que no deberíamos obligar a nadie a hacer algo que la persona no cree. Yo creo en la reflexión individual, en la en el estudio, en la ciencia. Creo que uno debe informarse lo suficiente y tomar los recaudos que crean necesario. Ahora la vacunación es obligatoria hace mucho tiempo. Intenten ingresar a un país, por ejemplo, que tenga fiebre amarilla. Le van a pedir un carnet para la fiebre amarilla, como por ejemplo las veces que yo viaje y eso es una vacuna obligatoria, entre comillas. Si vos querés viajar, te tenés que vacunar. Muchos países han hecho un pasaporte laxo, como por ejemplo ocurre en Argentina. En Argentina, por el momento, en algunos lugares se están abriendo bares, restaurantes, teatros y pueden tener un porcentaje de personas que ingresen. Ahora, si están vacunados, ese porcentaje puede aumentar. ¿Por qué? Porque se sabe que entre los vacunados hay menores contagios. Entonces no es que si yo no me vacuno, me expongo yo solo y es mi problema. Estoy exponiendo un tercero. Estoy exponiendo a mis padres, a mis familiares, a mis amigos e incluso al médico con el cual me voy a atender cuando me enfermen. Entonces, no es una decisión solamente personal porque afecta a los terceros. Por otro lado, otros países más radicales como Francia han decidido obligar al personal de salud o aquellos que tengan contacto con pacientes frágiles a la vacunación. Por ejemplo, se habla que desde el mes de septiembre aproximadamente el personal de salud no podrá concurrir a trabajar si no fue vacunado. Por otro lado, para reuniones masivas de más de 50 personas o de más de mil personas en ambientes abiertos tienen que presentar el carnet de estar completamente vacunado o una prueba negativa para COVID. Yo no sé si esto es lo correcto. De nuevo, yo creo en la reflexión individual y esto es una humilde opinión de un médico que tiene 30 años y que ha trabajado estos dos últimos años de pandemia incansablemente para el combate de la pandemia. Porque como ustedes saben, yo me dedico a cardiología. Sin embargo, este último año he tenido que apartarme un poco de la cardiología para dedicarme a los pacientes que vienen y abarrotan los hospitales, aquellas familias que sufren y he visto mucho sufrimiento. Entonces, la vacunación obligatoria está bien. No lo sabemos. Es una cuestión ética. Es una cuestión de leyes. Es una cuestión de los gobiernos. Yo no puedo hablar de eso. Yo creo, sin embargo, en la responsabilidad individual y creo en que los datos que tenemos hasta el momento avalan profundamente la vacunación. Si me escuchaste realmente, verás que muchas de las cosas que te dicen se contraponen a la realidad. Pensalo. De hecho, nosotros tenemos y hemos hablado de cada efecto secundario que surgió de la vacuna. Hemos hablado de anafilaxis, hemos hablado de coágulos, hemos hablado de miocarditis, hemos hablado de muertes. Puedes ver nuestros videos y si no te alcanza con nuestros videos, puedes leer en cada descripción de cada video sobre esos efectos secundarios o sobre cualquiera. Tenés los distintos estudios en los que nos basamos. Entonces saca tus conclusiones, toma una decisión, pero te pido que responsablemente te vacunes. ¿Por qué? Porque vacunarse salva vidas. Espero esta charla te haya sido útil. Espero tu comentario. Espero que nos sigas y que te sigas informando con nosotros. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Hasta luego.